Una matancera Vamos a recordar ese tema sabroso que nos dice Babarana, Babarana Soso Dice Dale con sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama la canción? Babarana Soso ¿Cómo? Babarana Soso ¿Cómo se llama la canción? Babarana Soso Sabón En la banda ¿Qué? Como bombo En la banda Échale sabor Dice Así Sabón Babarana Soso Dice Babarana Soso Babarana Soso Sabón Soso Babarana Para ritmo callejero De charcas y los activos Somos bons ¿Qué? En la banda Dice Somos bons En la banda Babarana Soso Rombero quinto se llama Mabarana Vamos a gozar en La Habana Mabarana Viviendo en la ciudad Y su futuro Maridón Vámonos Babarana La quinta prende la llave Lo de la banda Lo de la banda De pensamiento Cierto Agarrale más abajo Agarrale más abajo Dale con sabor Paparana Soso Paparito Sabroso 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 Ya se va Tomás y Vicente Somos bons ¿Qué? En la banda Dice Rombero quinto Valgalloso El Roberto Arturo Y Gonzalo Vamos a gozar en La Habana Mabarana Vive mi rumba cubana Mabarana Ya son las tres de la mañana Mabarana Lalo 990 Y su compa Mabarana El que cambia de sexo Mabarana El de mi casa Mabarana Mabarana Dale ese montón papadito Desde el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera La Sonora Matancera Así Mabarana Mabarana Ese railroad Fernando García, ese cachorro de Lácula. Mabagana, vamos a gozar en La Habana. Mabagana, viva mi rumba cubana. Mabagana, ya son las tres de la mañana. Son las esenciales, Zeratania García. La chica de los ojos bonitos. Se la llama, el higayoso. De Luis Castillo, con mucho cariño. Se llama Juliana, Mabagana. Ahora dale ese boludo, papayito. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba. Un conjunto que haría historia. La sonora matancera. La sonora matancera. Así. Ahí se ha venido el cibodonte. ¡Ajá! Somos. Familia González, Nelmizóbal. Ecebolita. Crazy Dix. La conga de corazón. Saludos para los Cherocchi. Los de la Cherocchi Roja. Sonido a la conga. Toda la gente de la colonia de Guadalupe Chalma. Chulpa cubana. Mabagana. Toda la organización Bastos Rojos. Mañana. Vich. Mabagana. La quinto prende la llama. Seguro para Chucho. Mabagana. Carba. Menos, Kiki, Julio, Jazz. Toda la banda de La Loma, La Palma. Mabagana. ¡Allá! En ese volcón, papayito. ¡Mirá, mamá! El Alvin. El Liti. El Peñayo. Ese guayabo. El Diablo. ¡Va el Diablo y en él! Toda la roca loca. Va la gente de la Colosio. Toda la ruta 18. Ahí va en el eco 63. Toda la de la Colosio. La conga de corazón. ¡Ya se va, ya se va! Toda la banda de pensamientos. ¡Mabagana! Ya son las tres. ¡Ese toga! ¡Ana Zaragoza! ¡Raya! ¡Ganetcita! ¡Aleganda! ¡Aperris! ¡Ramba! ¡Yadín! ¡Yquimera! ¡Mabarana! ¡Dale ese buen go, papayito! En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. ¡Bien! ¡La sonora matancera! ¡Bien! ¡La sonora matancera! ¡Sabrosos! ¡Aiza muy valedón, el cubano! ¡Crazy Dips! ¡Luisito! ¡Luisito! ¿Luisito qué? ¡Mix! ¡Para! ¡Ibar! ¡Puca! ¡Organización nazis! ¡Para la banda de antaño nazis de la brecha! ¡Aiza la familia Díaz! ¡La señora Gisela! ¡El señor Alejandro! ¡Vicky! ¡Leida! Charlie, Alexis y el Irving, digo el Belitas. ¡Mabarana! ¡La rumba suena en la barra! ¿Qué? ¡Mabarana! ¡Como yo gozo mi amor! ¡Sumo el chudo! ¡Chulo mi pelón! ¡Chulo mi pelón! ¡Dice! ¡Para la ruta 18 y el ecológico 63! ¡Para las nenas de papi! ¡Mabarana! ¡La conga de corazón! ¡Dice! ¡Mabarana! ¡La quinta prenda! ¡Sumo el telón de la rumba! ¡Allá en la Colosio! ¡La botella majoliana! ¡Dice! ¡Mabarana! ¡Toda la banda de la Colosio! ¡Mix! ¡Petro periós! ¡La cuba! ¡Dale con sabor! ¡El año 1924! Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia ¡Bien! ¡La sonora matancera! Ya llegó el niño Fajardo ¡Ajá! ¿Qué? ¿Dante vas? Vamos a dedicar ese tema para toda la banda de la Colosio La conga de corazón ¡Ajá! ¡Changa! ¡Mi compadre Quinti Zárraga! ¡Gaby! ¡Mamel! ¡Para Gaby Mamayla de los Salgos Bonitos! ¡La Vargas! ¡La Vargas! ¡El Filso! ¡El Pansón! ¡El Chango! ¡Masclalito! ¡La Naye! ¡Una 425! ¡Mabarana! ¡Homo yo gozo mi hermano! ¡Yanecita! ¡Su futuro es Oso! ¡Dania García! ¡Algandra Estrada! ¡Dania Guapito! ¡Ese traquitos! ¡Ahí va para el marquito! ¡La conga de corazón! ¡Se va! ¡Vinx Pedro Pérez!